¿Por qué no podemos seguir hablando? ¿Por qué no podemos seguir hablando? ¿Por qué no podemos seguir hablando? ¿Eso es legal de grabarlo? ¿Eso es tú que eres o no? Espérate un momento Yo lo que les pido a ustedes Nos expliquen a nosotros ¿Cuál es el objetivo de esta situación? ¿Por qué no lo pueden explicar ahora? ¿Es para meternos presos? Sí, mi amor Soy la madre Entra para acá, para afuera Que te vean grabar Si cualquier cosa tiene que verse como un suave Ellos no tienen culpa, ellos simplemente están Ellos son policías igual que todos Ellos son policías igual que todo el mundo Ellos son ninguna gente a la calle Jorge, te van a llevar Que me lleven, ¿qué voy a hacer? También iré para allá también, si es necesario Si aquí se puede llegar a cualquiera de estos Esto es lo que es esto, un régimen Ya No estoy cansado Vévalo tú Papi Ya ¿Cómo vas a decirme que yo? Porque él no le da un golpe a nadie Él no hizo nada malo Salió a manifestarse Tranquilamente Tranquilamente Y esa es la democracia que hay en este país Eso está en la Constitución No hay manera que eso ¿Qué es para nosotros? ¿Qué es esto? Nadie Si tú no vais Te vas a ir a nadie a buscar un caballo No hay manera que eso 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 Eso es rep стороны Es ahora, es ahora, es ahora, es ahora, ¿Ustedes nos van a llevar o cómo es la cosa? Ah no, señor, ¿qué cosa es eso? ¿Qué es esta mujer que se llama aquí?